Música Y hoy lunes 19 de agosto, tarde de incendios forestales. Viniendo de la Bañeza nos encontramos este incendio en Castro Calvón, en La Portilla, y también había otro, imágenes en Castillo de los Pulvarzares, nivel 2. Música 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.